Hoy la Administración Distrital de Barranco Bremeja ha entregado los estudios y diseños del proyecto de Distrito Malecón elaborados por la empresa Puerta de Oro. Este recorrido se hizo con aliados como Alta Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palú, Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Aureliano Mejía, y en rueda de prensa explicaron sus opiniones frente a este megaproyecto. Vimos los estudios y diseños a detalle de lo que será este gran proyecto del Distrito Malecón. El compromiso del presidente Duque está no solo en la cofinanciación del mismo, sino en que el proyecto en su integralidad culmine. Y hoy, con todos los actores que hacemos parte de esta gran apuesta transformacional para todos los barranqueños, santandereanos y la región del Magdalena Medio, ya sabemos cuál va a ser esa ruta y esperamos que al cabo de 24 meses le estemos entregando esta importante obra al servicio de la comunidad. El mandatario de los barranqueños explicó los alcances de este proyecto y su financiación en los tiempos establecidos para la construcción. Más de 60 mil millones de pesos hoy quedaron asegurados para que ahora empecemos toda esa parte legal, toda esa parte del cierre financiero con cada entidad, pero además de eso ya estamos en el proceso de compra de precios como lo autorizó el Consejo Distrital. Esta es una obra que va a pasar en Barranca Bermeja, que tenemos que prepararnos todos porque todos vamos a ser beneficiados. Son dos años que vienen en la siguiente etapa, esos dos años son este semestre de cierre financiero de la parte legal, contractual y empezar obras el próximo año, en lapso de 2022, 2023 tener las obras completas. En ella se construirá 480 metros lineales de protección en el margen de la derecha del río Magdalena, al igual se construirá en centro vid del río para apoyar al desarrollo de la formación en gastronomía, hotelería y turismo. Asimismo, la construcción de la Casa de la Mujer.